Venga, pues vamos a hacer esta, bueno, es un cita de entrega de materiales para... Bueno, que se llama Prueba de Dominio de la Espada. Tu maestra de esgrima te ha enviado este mensaje. Elimina a estas criaturas y dominarás la espada. Habla de unos centaleón, nada menos. Derrótalos y hazle llegar las pruebas de tu hazaña. La recompensa es cuando la espada de una mano de Link ganamos una acción exclusiva reforzada. Que en verdad no sé qué es eso, pero... Vamos a desbloquearlo, que para ello necesitas tres títulos de centaleón. O sea, haber vencido a tres centaleones, lo tenemos justos. Y enviarle cinco piedras de otro mundo. Vale, y ahora nos dan una acción exclusiva reforzada. Ah, vale, tiene algo extra. El ataque adicional ejecutado tras un ataque fuerte se ha potenciado. Vale, cuando hagas un ataque fuerte, el siguiente ataque ligero será más fuerte. Mantén pulsado X de ataque fuerte para potenciar el ataque. Mantén pulsado X durante los combos para hacer un ataque extra. Y ahora tiene el ataque adicional ejecutado tras un ataque fuerte se ha potenciado. Vale. Pues ya hemos cumplido la prueba de dominio de la espada. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te ser? ¡Suscríbete!